Es uno de nuestros programas de divulgación científica, es contar con estas publicaciones que estamos realizando constantemente, la más reciente es Ciencias sin Fronteras y buscamos pues divulgar la ciencia en todo el estado, en todas las edades, buscamos desde licenciatura hasta doctorado, fue pues como pudieron ustedes escuchar, colaboraron diferentes instituciones entre ellas pues la UNAM, la Universidad Veracruzán, algunos tecnológicos y todos ellos nos mandaron diferentes investigaciones de tanto docentes también como alumnos porque quisimos abrir la participación y ya nosotros evaluamos en el consejo cuáles eran pues más como más digeribles y que pudieran ser de mayor beneficio para el libro. Bueno el libro nosotros estamos creando un esquema de distribución para que pueda llegar a diferentes partes del estado pero ustedes, digo el que guste uno con mucho gusto en nuestras oficinas en avenida Tecolútero número 20 ahí pueden llegar y ahí tenemos, ahí se los podemos conseguir. Este libro que se presentó Ciencias sin Frontera es una obra precisamente coordinada bajo el cobijo de el COBEICIDET, el Consejo Veracruzado de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico es una obra que tuve el honor de fungir como presentador y la verdad es que es una referencia obligada en materia de desarrollo científico y tecnológico evidentemente pero particularmente se vuelve una referencia para la multidisciplinariedad porque es un libro de divulgación y difusión del conocimiento que nos permite adentrarnos en determinados textos a través de una narrativa ligera, práctica, muy elocuente y que esto va desde disciplinas como la biodiversidad, las enfermedades neurodegenerativas, ciencias sociales y humanísticas, cuestiones relativas al desarrollo sustentable, la protección al agua, entre otros aspectos. Entonces es un libro que tiene un contenido espléndido, es una auténtica referencia obligada para los estudiosos de las ciencias de un enfoque multidisciplinario y verdaderamente se consolida como un texto brillante bajo la coordinación del COBEICIDET y su director el licenciado Juan Pablo Álvarez de Longa. Un capítulo de este libro se denomina Las Ciencias Sociales También Son Ciencias, no podría estar más de acuerdo con ese postulado, efectivamente lo que hacen las ciencias humanísticas, educación, derechos, sociología, son disciplinas que por su naturaleza bajo el rigor de un método científico también permite arribar a conclusiones y esto se convierte como en un texto científico. Entonces efectivamente los que estamos inmersos en el rubro de las ciencias humanísticas también hacemos ciencia y me da mucho gusto ver este postulado albergado en una obra tan importante como Ciencias Sin Frontera.